Hola a todos, soy Tepestifee, estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver una tier list de los personajes que tienen los mejores muebles y que personajes tienen los peores y demás. Es una tier list que ha hecho nuestro amigo y padre y vecino White Sushi, que para los que no los conozcáis es simplemente alguien que hace muchas guías visuales y que sabe bastante del juego. Y tenéis esta guía visual que va a estar en inglés, obviamente la tendréis en la descripción por si queréis verla mejor y demás. Yo igualmente no voy a verla entera, sino que voy a pasar por encima los que considero que son los datos más interesantes que ha puesto nuestro amigo White Sushi. Pero dicho esto, vamos a meter el código, que para eso estamos también aquí. Vamos a meter, son dos códigos, el primero es este, como ya sabéis lo vais a tener en la descripción también. Y aquí tenemos, bastante bien la verdad, mil diamantes y cinco cositas de estas, cinco pergaminos, no está nada más. Y el siguiente es Haruru AFK y debería de funcionar tranquilísimamente y es prácticamente lo mismo, vale, cinco y mil. Es decir, en total dos mil diamantes y una tiradita de diez que no está nada, nada, nada más. Entrando de lleno ya en el tema de los muebles, los muebles que él considera que son los más rotos son, obviamente, el de nuestra amiga Talín. Porque lo que hace es, básicamente, bueno, cuando está en modo huevo, sigue haciendo daño a toda la gente que está cerca del huevo. Y además ese daño le ayuda a recuperarse antes, entonces está bastante, bastante bien, ¿no? Luego otros, como por ejemplo, otros muebles como el de Eziz, que lo que hace es que mientras hace la habilidad Mente Débil, pues recibe un porcentaje, es decir, una reducción del daño de, bueno, recibe un 25% menos del daño o incluso con nueve llega a recibir un 60%. No hagáis caso donde pone Caz porque simplemente aquí tendría que poner Eziz y ya estaría, ¿vale? Luego otro de los que él considera que es de los mejores y demás, los gemelos, ¿vale? El mueble de los gemelos se basa, básicamente, en, bueno, en tener más sustain, ¿vale? En sobrevivir lo máximo posible, entonces que los gemelos, digamos, que tengan más sustain o más survivilidad, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que sobrevivan o que tengan más herramientas para sobrevivir, por lo que hace incluso mejores, porque yo creo que la cosa, el punto débil que tenían los gemelos y demás es que eran, entre comillas, bastante frágiles, ¿no? Y a lo mejor, pues, este mueble, pues, hace que, bueno, que incluso sean más temidos y den incluso más asco todavía, así que bastante bueno. Y luego el último mueble, que es tier S, es el de Orthros, que, vamos a verlo tranquilamente, dice, después de utilizar la habilidad Suspensión de Tiempo, el adiliado con la mayor capacidad de ataque, sin incluir a Orthros, puede moverse normalmente en el campo de batalla. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, cada vez que él lance la Ulti, ¿vale? Porque entiendo que es la Ulti, ¿verdad? A ver, Suspensión del Tiempo. Pues mientras está lanzando la Ulti, uno de sus héroes, uno de tus aliados, puede seguir moviéndose y demás. Entonces, él considera que, bueno, que esta habilidad puede estar bastante bien. Aquí pone que pueden moverse normalmente, no sé si se refiere a que también puede atacar. Si también puede atacar, sí que estoy de acuerdo en que esto va a estar bastante rotete, pero si solo es moverse, pues, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. Bueno, él lo pone aquí y pone de ejemplo a Zalia, ¿no? Pues que, por ejemplo, pues eso, que Zalia se lanza y durante estos dos o tres segundos, pues, puede hacer mucho daño, ¿no? Personajes con Burst, pues, puede estar bastante bien. Luego, otros que están orientados al PvP pueden ser, por ejemplo, nuestro amigo Zolrad, ¿vale? Que estará por aquí, donde está Zolrad, aquí, ¿vale? Que el mueble exclusivo de Zolrad es el de Zolrad o detrás a la llegada de sus enemigos al campo de batalla durante 0,75 segundos. Esto puede marcar la diferencia, esto ya lo vimos en uno de los directos, que esto puede servir para determinados combos en el PvP y demás, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes a Zolrad con Aeron, pues, tu Aeron siempre va a enganchar antes que el Aeron enemigo, ¿no? Y ese tipo de cosas. O realmente 0,75 segundos puede hacer que, a lo mejor, una sapilla, aunque ponga esa Zalia en contra de ella, pues, sí que le dé tiempo a poner el muro, ¿no? Ese tipo de cosas que están más orientadas al PvP. También dice que, tanto la habilidad de Wukong, que hace que se regenere mientras se regenere y tenga más energía, mientras están las copias y demás, hace que, es decir, digamos que esa es una habilidad para el PvP. Yo también estoy de acuerdo con eso. Para mí, generalmente, Wukong en sí me parece un héroe muy orientado al PvP, entonces, sin más, estoy de acuerdo. Y lo que también dice es que los muebles de Azalia también están orientados al PvP. Yo también lo considero más así, pero puede haber buenos combos y buenas sinergias distintas, con, por ejemplo, héroes con los que normalmente no pondrías a Zalia, ¿vale? Ya sabéis que lo de Zalia es que cheta a los demás, ¿vale? Cada vez que sus aliados de Zalia, sin incluir a Zalia, utilizan su habilidad especial, el daño causado por sus ataques normales aumenta en 15% hasta el final de la batalla. Esta habilidad se puede acumular dos veces, ¿vale? Bueno, si juntamos este Signature Item con el Forniture Item de los Orcos, con el Forniture Item de Scrages, bueno, lastimoso en castellano, no me acuerdo en inglés, pero si lo juntamos con este de aquí, con Scrages, bueno, lastimoso, que lo que hace es este Signature Item, que me parece muy bueno, dice, la capacidad de ataque de todos los héroes aliados dentro de la mitad enemiga del campo de batalla aumenta un 20%, reciben un 25% menos de daño de los ataques enemigos. Los héroes aliados recuperan 100 puntos de energía después de cada 3 segundos en la mitad enemiga del campo de batalla. Imaginad 4 orcos, por ejemplo, 4 orcos que puedan entrar dentro del campo de batalla enemigo, como pueden ser Antandra, como puede ser Tidus, como puede ser este mismo, Scrage, y como puede ser perfectamente, pues eso, Azalya, ¿vale? 4 orcos más Azalya, este tío, Scrage, bufando el ataque y mitigando el daño que les hacen a ellos, mientras que Azalya, mientras están allí y ella también bufada, pues cada vez que los demás hagan una ulti, va a ir bufando a todo el mundo, ¿vale? Como ya habéis visto, entonces puede dar a nuevas sinergias con orcos y sobre todo pues con orcos que están más enfocados a el, bueno, pues a que ser meleno, a ser unos pichazos y demás. Entonces da a nuevas sinergias y demás. Luego, en el rango A, ¿vale? Porque ya esto sería el rango S como tal, los 4 que hemos visto, el rango A sería, ¿dónde están? Serían, no sorprende a nadie, ¿vale? Son buenos héroes y encima pues les han dado buenas, buenos fornitures, que es donde está, madre mía, este de aquí, ¿vale? Nuestro amigo Ferael, pues si había alguna duda entre sí, cuál era el mejor muerto, sí, o cuál era el mejor carry de los muertos, si Ferael o Shemira, pues ya no queda ninguna duda de que va a ser Ferael porque su signatura de ítem es muy bueno en comparación con el de Shemira. Que el de Shemira sí que es cierto que le da sustain, pero lo que no le da, y es lo que le falla un poco, es que no le da ni siquiera nada de daño extra, que, bueno, que podría ser bastante bueno sobre todo para el late game, que es donde ella flaquea un poco más, ¿no? Entonces lo que hace ahora el forniture y demás es que los ataques normales de Ferael causan un 12% de daño adicional y hace que los objetivos pierdan 12 puntos de velocidad por cada uno, por cada espíritu que los está atormentando durante 1,5 segundos. Una muy buena habilidad, ¿vale? Tampoco es nada del otro mundo, pero está muy, muy bien. De hecho, de las mejores que hay ahora mismo. Entonces, si ya este personaje era muy bueno, pues ahora con este signo, con este forniture, pues va a ser incluso mejor. Luego, ¿qué gente también tiene un buen forniture? Pues, por ejemplo, nuestra amiga Rosaline, ¿vale? El hecho de que pueda lanzar más tazas que las tazas en sí pueden stunear, quitan daño porcentual y demás, pues la hacen ser una bestia increíble. Hacen que en late game, por ejemplo, no necesites un carry porque tiene esa estatía que, aparte de soportear, mete unas piñas increíbles. Así que, increíble. Luego, nuestro amigo Airon, ¿vale? ¿Dónde está Airon, Airon, Airon? Pues, el hecho de que mientras esté por encima del 60% de la vida, ignore la defensa del enemigo todo el rato, pues hace que el burst inicial que mete, pues imaginaos, ¿vale? Lo que va a meter y demás. Y sobre todo en campaña es muy bueno, porque en campaña ya hemos visto un equipo muy bueno con Airon, Lee, Katassi, Rowan y Ferael. Y si ahora, encima, va a ignorar la defensa, que de normal la defensa que vayan a tener los enemigos en la campaña va a ser mucho mayor. Entonces, si ignoras toda esa defensa, pues imagínate, ¿vale? Las hostias que vas a meter. En general, todos, es decir, cuatro de los cinco héroes que suelen formar el equipo este que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es Airon, Tassi, Lee, Kha, Ferael y Rowan. Cuatro de esos cinco, según White Susie, son de los que mejor signature item, forniture item, mueble exclusivo, tienen. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de que en general todos los demás, y sobre todo los de la luz, que es el meta de ahora, están en, porque ya te digo, esos tienen el signature item en A, ¿vale? Pero, por ejemplo, Belinda, a pesar de que tiene un signature item que a mí, un forniture item, mejor dicho, un mueble que a mí me gusta bastante, está en rango D, según White Susie. Luego, en rango F está Lucius, que sí que es cierto que tampoco me gusta mucho el signature item de Lucius, pero bueno. Y luego, en rango B está Rowan, en rango C está Fox. Entonces, partiendo de la base de que el equipo normal o el equipo meta de la luz, encima, está recibiendo peores signature items que el equipo que está ganando fuerza, que es el de los tres de la naturaleza, uno de los muertos y Rowan, yo creo que, vamos, el meta ha cambiado ya bastante. Es decir, va a cambiar desde un inicio ya. Si ya estaba cambiando con el hecho de que más gente, cada vez más gente, utilizaba ese equipo, el equipo de tres de la naturaleza, Rowan y Ferael, pues ahora, ¿quién va a utilizar a los de la luz? Sí, los de la luz ahora prácticamente se han quedado en la mierda, al menos con el tema del signature item y demás. Y tampoco veo ninguna sinergia nueva entre los de la luz con esto, ¿no? Sino que se han molestado simplemente en mejorar algunas cosas que le fallaban y demás. Sí que es cierto que ahora, yo creo que Belinda va a ser incluso más Glass Cannon todavía. Es decir, que una ulti-glance va a hacer mucho daño, eso está claro. Cosa que a mí me gusta bastante. Pero en general, no sé, noto un poco cortos a los demás, ¿no? A los demás de la luz y eso. Sobre todo a Lucius, sobre todo a Fox y demás. Pero bueno, luego, dicho esto, también dice Wetsushi que hay unos determinados héroes que su signature item tiene bastante potencial, a pesar de que, bueno, no se puede mojar, no quiere saber mucho. Es decir, no puede decir si estos héroes van a ser buenos o no, que van a ser el árbol, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, está aquí el árbol, este de aquí, Ulmus, ¿no? Sí, Ulmus. Luego, Casos, también. Antandra, que eso me alegra un montón. Sí que es cierto que el mueble de Antandra está bastante, bastante decente. A mí, personalmente, me gusta el mueble de Antandra. No es nada del otro mundo, pero bueno, vamos a leerlo. Dice Antandra recibe un 40% menos de daño de los enemigos que están fuera del rango de su habilidad de Ribo. Si Antandra pierde un total del 110% de su salud máxima, 110%, si solo tenemos el 100%, sí, pero la chica esta se va regenerando. Su capacidad de ataque aumenta un 45% y recupera 50 puntos de energía por segundo. Además, es inmune a las habilidades de control de los enemigos hasta el final de la batalla. Antandra recibe un 40% menos de daño de los enemigos que están fuera del rango de su habilidad de Ribo. Es decir, todos los que están pegándole desde fuera, le hacen un 40% menos de daño. Solo la persona a la que le está pegando es la que le hace todo el daño. La hace más tanque, sí. Se va regenerando encima y luego, pues si la haces inmune y le haces tener más daño y le haces recuperar la energía, puede ser un personaje que perfectamente puede hacerse un 1 contra 9 si le das la cantidad justa de, o la cantidad suficiente de recursos. Entonces, a mí personalmente me gusta, me gusta bastante. Luego, el hecho de, por ejemplo, que otro orco que me gusta como le ha quedado el Signature Item es este de aquí, ¿vale? Es Escriaz, que lo que hace es que, si no me equivoco, desde un principio, ya junta, ¿no? Al principio de la batalla es que los enemigos situados en la parte superior e inferior de la línea del fondo de la formación enemiga se aproximan al héroe enemigo de la línea del fondo central por un vórtice del desierto. Es decir, que ponen tanto al que está los tres de detrás, ¿vale? Pues los tres de detrás se juntan en el centro de detrás. Eso hace que, bueno, que haya buenas sinergias y demás. Y sobre todo, no sé si lo hará, pero es posible incluso que si los mueve y demás, es posible que le corte alguna de las habilidades del inicio. Veremos, cuando ocurren las condiciones climáticas de Tormenta de Arena, los aliados que tienen el viento detrás de ellos reciben un aumento de un 150% de la velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento de los enemigos que luchan contra la dirección del viento disminuye un 75%. Esto está bastante, bastante rico nudo. No tanto el de 9, que está bien, pero me gusta más este de aquí, ¿no? Que los vaya juntando ya para luego, pues, poder incluso hacer una ulti y coger a los 5. Puede ser. Entonces está bastante, bastante bien. Luego, signature items que no terminan de encajar o que no parece que sean muy buenos. Obviamente, yo creo que el del cual tenemos que hablar sí o sí es el de Rain, ¿vale? El de este personaje de aquí, que el signature item es una mierda como un piano, ¿vale? Yo no sé qué cojones está haciendo lo del Lady Game, pero bueno. El límite del daño máximo para la habilidad de explotación aumenta un 5%. Esto es una basura increíble, ¿vale? El tema de Lucius también lo han puesto en rango F porque, según dice White Susie, Lucius en Late Game no es una persona que esté en Frontline, sino que está en, que es para que esté detrás. No sé hasta que, a ver, obviamente yo no he llegado al Late, 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 Late Game, pero entiendo por qué lo dice. Entiendo que, bueno, que si llega desde detrás, luego mete el escudo directamente, puede estar bastante bien. Pero me cuesta ver a Lucius detrás. Luego, otro signature item de mierda, el de Hendrik, que está aquí, ¿vale? Que simplemente lo que hace es que aumenta su defensa, ¿no? Cuando la defensa no es un rango que... No sé. A ver dónde está lo de la defensa. Aquí, ¿no? Aumenta la capacidad de defensa de un héroe un 60% y demás. Aumenta la capacidad de defensa de un héroe aliado que está posicionado sobre Hendrik, tal. Cuando el tema de aumentar la defensa, a mí personalmente, no me parece... Es decir, aumentar un 5% la defensa no significa que te quiten un 5% menos. Está claro. Entonces, aumentar un 60% la defensa es como... Y luego, si encima hay gente como Aaron, que le da igual la defensa que tengas, pues meh, ¿no? Luego, el cambio a Oden no ha terminado de cuadrar del todo. Sí que es cierto que antes tenía un mueble muy, 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 muy bueno. Pero ahora lo han dejado bastante mal, ¿no? Pues el tema de que cada vez que iba como un poco en contra de su propia naturaleza, ¿no? Que es evitar que casteen, ¿no? Pues cada vez que castean, pues aumenta un 3% y demás. Esto en PvP podría llegar a estar bien. En campaña, obviamente, es una mierda porque no vas a aguantar tantos ultis. Así que, sin más, no sé. Entonces, luego, el otro Signature Item que dice nuestro amigo White Suzy, que es bastante malo, y ya con esto terminamos, con estos dos. El de Seirus, ¿dónde está Seirus? Aquí está Seirus. Que lo que hace es, vamos a ver, dice, cuando un enemigo llega al borde del campo de batalla, Seirus utiliza su habilidad Diluvio contra él. La habilidad solo puede utilizarse contra el mismo enemigo una vez cada 10 segundos. La habilidad se puede utilizar una vez cada 4 segundos. No comba muy bien con Aeron, precisamente, porque, digamos que su habilidad, su ulti, no mueve literalmente desde el punto, desde un lado del campo de batalla hasta el otro, ¿no? Ya tienes que estar como a mitad del campo de batalla o un poco más hacia su campo para que la ulti los ponga cerca del filo, ¿no? Aún así, a mí me gusta, sí que me gusta, puede hacer buenos combos y demás, pero sumado a que Seirus tampoco es un personaje que se utiliza mucho, pues, bueno. Y supongo que la habilidad de Diluvio es lo de hacia arriba y es lo de levantarlos, es decir, después de tirarlos hacia atrás, si tocan el filo, encima los levanta. Está bastante bien, a mí personalmente me gusta, pero basado en que no lo usa nadie, pero bueno, yo tengo confianza en él, ¿no? Y luego la última es la de nuestro amigo Lorsen, que a mí cuando la leí no me terminó de gustar. Dice, Lorsen le otorga a un aliado 30 puntos de esquivar adicionales cuando la velocidad del aliado excede los 50 puntos. Lorsen le otorga a un aliado 60 puntos de esquivar adicionales cuando la velocidad del aliado excede los 50 puntos. ¿Hasta qué punto esto se va a cumplir cuando no paramos de enfrentarnos a personajes o a equipos que están muy por encima de nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto esto se cumple o se termina de cumplir y demás? Entonces, a mí personalmente no termina de gustarme y eso. Luego, para cualquier otro héroe que no haya dicho, porque no lo voy a decir todos, y queráis ver el signature item, queráis ver en qué posición lo ha dejado White Susie, pues lo tendréis aquí abajo y demás. No puedo decirlos todos porque si ya he hablado de unos cuantos y el vídeo lleva ya 20 minutos, pues ya podéis imaginar. Esta noche, chicos, esta noche a las 8 en hora española en Twitch vamos a jugar a Outlast, juego de miedo. Me da miedo todo, me da miedo hasta lo que no da miedo, así que no os lo perdáis. Os dejo en la descripción el enlace a Twitch y tendréis ahí el horario en vuestro país para que estéis todos conmigo y suframos todos juntos. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.